En uno de los más de 51 albergues hay una situación especial. En un sitio de alojamiento temporal se encuentra Dariana, una bebé de 11 días de nacida, que se encuentra hospedada junto con su madre, Karen Marenco. Ella se llama Dariana, tiene 11 días de nacida. Hemos pasado un desastre en estos últimos dos días, pero gracias a Dios estamos aquí y nos han ayudado con lo poco que han podido ellos. ¿Usted estaba en su casa cuando empezó a llenar? Sí, yo estaba en mi casa. De hecho, tuve que salir como a las 12 de la mañana y estaba lloviendo. Pero por dicha igual, los policías nos ayudaron a trasladarnos hasta acá. ¿Esperando regresar, que bajen las aguas? Sí, primero Dios. La pequeña y su mamá son parte de las casi 3.000 personas que se han visto perjudicadas debido a las inundaciones. Esta familia se ha visto específicamente afectada por la crecida de los ríos San Carlos y San Juan. Gracias. 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 Gracias.